Oh my, esa noche de calor en la playa solo los dos En mi mente se quedó lo que pasó Ay, tú me supiste cautivar Pero todo fue tan breve El tiempo ni lo vi pasar Y yo te decía Baila, baila Tú prende la disco y tu modulo hay más Baila, baila Tú prende la disco y tu modulo hay más Eres un amor estival Eres un amor estival Ey Na, 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 na Hey Perdóname si yo te molesto Es que tienes una buena vibra Me notiza con tu movimiento Te sigo mirando Oh Tú sabes lo que vale Contigo yo haría muchas cosas ilegales Cariño Empecemos con un baile Yo sé que tú serás solo mía Así que dale con tú Baila, baila Tú prende la disco y como tú no hay más Baila, baila Baila, baila Tú prende la disco y como tú no hay más Eres un amor estival Eres un amor estival No es nada fácil Tener que irme sin ti No es nada fácil Tener que irme sin ti Baila, baila Tú prende la disco y como tú no hay más Baila, baila Tú prende la disco y como tú no hay más Eres un amor estival Eres un amor estival Baila, baila Na-na-na-na-na-na Baila, baila Na-na-na-na-na-na Eres un amor estival Eres un amor estival Yres un amor estival Gracias.